bienvenidos a la sexta práctica de vuelta al yoga conmigo con arregador yoga en la práctica de hoy vamos a trabajar los músculos abdominales para esta práctica necesitarás si es que lo tienes disponible un bloque de yoga empezaremos sobre los talones creando espacio para nuestras caderas inhalando para abrir el pecho y al exhalar llevándolo hacia delante alargando los brazos buscando la postura del niño relajando la frente a la esterilla y centrando nuestra atención en la respiración inhalando por la nariz y exhalando por la nariz inhala 4 3 2 1 exhala 4 3 2 1 inhala 4 3 2 1 exhala 4 3 2 1 inhala eleva la frente ligeramente ven a las puntitas de los dedos y anda hacia el lado derecho exhala baja la frente de nuevo y nota el estiramiento en el lado izquierdo del cuerpo y en aquí y exhala deja ir sigue respirando en 4 usando este tipo de respiración para que nuestra mente no se entretenga yendo de un pensamiento a otro yoga chita brit y niroda ha yoga es controlar las modificaciones de la mente y ese es el primer sutra poco a poco vuelve al centro y muévete hacia el lado contrario lo que buscamos en yoga es que nuestra mente esté tranquila sin oscilaciones ni hacia el lado positivo ni hacia el negativo simplemente tranquila porque las modificaciones de la mente no tienen por qué ser cosas negativas pueden ser cosas positivas vuelve al centro eleva las caderas y busca la postura sobre los cuatro apoyos para desentumecer un poco la espalda nos movemos en vaca y gato quizá podemos llevar las caderas y los hombros hacia el mismo lado inhalar en la vaca y al exhalar caderas y vamos hacia el otro lado es como una vaca gato pero con el gato que nos sirva para estirar los lados del cuerpo no te preocupes mucho por cómo te estás moviendo y simplemente hazlo de manera un poco intuitiva lo que funcione a tu cuerpo muy bien vuelve al centro busca la postura de la mesa espalda larga y desde aquí eleva la pierna derecha y cuando encuentres tu equilibrio eleva el mismo brazo inhala y al exhalar redondea la espalda junta codo y rodilla inhala alarga y exhala codo y rodilla se juntan inhala alarga una vez más exhala junta codo y rodilla inhala alarga y exhala baja vamos al lado contrario alargamos la pierna izquierda y el brazo derecho inhala aquí y exhala junta inhala alarga inhala alarga exhala junta inhala alarga una vez más exhala junta inhala alarga y exhala deja ir lleva la mirada hacia tus manos y elévalas separa bien los dedos busca manos de adho muka mirada entre las manos dedos de los pies a la esterilla caderas hacia atrás y elévalas adho mukha svanasana y nada aquí y exhala deja ir y nada una vez más exhala relaja y nada y exhala y nada muévete a la plancha aprieta bien con las manos y fíjate en mis escápulas las junto y las separo las junto el pecho se acerca a la esterilla las separó el pecho se aleja de la esterilla una vez más las juntamos y las separamos desde aquí eleva caderas perro boca abajo este ejercicio ha sido sólo para demostrarte los dos movimientos de las escápulas en la plancha lo que queremos es que las escápulas estén separadas inhala vuelve a la plancha separa escápulas redondea la espalda mira entre las manos y aprieta bien fuerte exhala perro boca abajo y nada una vez más plancha exhala perro boca abajo y andamos al inicio del mat y viene a la larga la espalda exhala doblas rodillas y abrázalas y nada larga exhala dobla y nada larga exhala dobla deja ir las manos y ve subiendo vértebra a vértebra separa el dedo gordo del dedo pequeño del pie enraiza tu talón interno y externo activa cuádriceps y glúteos pelvis en retroversión y ahora lleva las manos al abdomen los músculos abdominales son como la bandera de del reino unido tenemos el recto abdominal los transversos y los oblicuos internos y externos por eso no se puede hacer sólo un tipo de ejercicio para trabajarlos porque estamos hablando de cuatro tipos diferentes de músculos en tadasana podemos llevar la consciencia a los abdominales y relajarlos completamente nota cómo están tócate los abdominales y ahora inhala y activa los para activar los abdominales también es importante activar los bandas mula banda y udhyana banda una vez tengas tus abdominales activados relaja las manos cierra los ojos y respira en tadasana fíjate como poco a poco vamos construyendo esta postura empezamos por los pies seguimos por las piernas caderas y ahora hemos llegado a los abdominales y vemos que todos los músculos juegan un papel esencial en esta postura muy bien vamos a practicar dos saludos al sol con la diferencia de que en lugar de mantener la respiración en el perro boca abajo la vamos a mantener en la plancha lleva los dedos gordos de los pies juntos talones ligeramente separados inhala eleva los brazos hacia arriba y al exhalar lleva las manos a la estenilla inhala a media altura ardha uttanasana exhala lleva las piernas hacia detrás busca la plancha y desde aquí aprieta con tus manos separa escápulas lleva los talones hacia detrás inhala 1 exhala 1 inhala 2 exhala 2 y 3 y exhala 3 dobla rodillas y baja en una línea codos hacia adentro inhala abre pecho en la postura de la cobra y al exhalar perro boca abajo dobla rodillas mira hacia delante lleva un pie entre las manos y después el otro alarga la espalda con la inhalación exhala uttanasana inhala eleva los brazos hacia arriba exhala manos al pecho y tadasana dos respiraciones en tadasana empezando desde nuestra raíz pies cuádriceps glúteos pelvis abdomen construyendo la pose desde la raíz inhala eleva los brazos hacia arriba exhala manos a la esterilla inhala media altura espalda larga exhala busca la plancha aprieta bien con las manos talones hacia detrás intenta separar el suelo de ti inhala 1 exhala 1 exhala 1 inhala 2 exhala 2 inhala 3 y exhala 3 esta vez puedes bajar rodillas o bajar en chaturanga exhala 2 exhala 2 exhala 3 2 1 inhala abre pecho urdva mukha svanasana o perro boca arriba exhala perro boca abajo dobla rodillas mira al frente inhala lleva un pie al frente y el otro alarga la espalda exhala uttanasana inhala eleva los brazos y exhala deja ir busca tasana de nuevo lleva las manos a las caderas y abre el pie izquierdo hacia el lado desde aquí vamos a buscarle el guerrero 2 el pie derecho mira al frente el izquierdo está ligeramente mirando al frente la cadera está paralela al lado largo de la esterilla pero sin forzar desde aquí vamos a empezar a doblar la rodilla derecha y alargar los brazos inhala 1 inhala 1 exhala 1 activa tu abdomen inhala 2 exhala 2 el abdomen no sólo es importante para tener un six pack bueno básicamente no es importante para eso pero si lo es mucho para tu postura alarga la pierna derecha lleva el pie izquierdo un poquito hacia el derecho caderas hacia detrás buscamos el triángulo aquí si tenías un bloque lo puedes usar para colocar tu mano alargamos el torso y elevamos el brazo izquierdo mirada hacia arriba en esta postura lo más seguro es que no estemos sintiendo nuestros abdominales demasiado pero poco a poco vamos a ir llevando el brazo izquierdo hacia adelante con la palma mirando hacia la esterilla y cuando estés listo vas a dejar ir el brazo derecho del bloque para que la palma mire hacia la izquierda y ahora sí nota tus abdominales los oblicuos inhala aquí y exhala inhala una vez más y exhala vuelve al bloque mano a la cadera mirada al suelo y nada sube muy bien muy bien cambiamos hacia el otro lado guerrero 2 con el pie izquierdo buscamos una pelvis alineada con el lado largo de la esterilla doblamos la rodilla izquierda y alargamos los brazos guerrero 2 pues como decía los abdominales son mucho más importantes que para el six pack son importantes porque mantienen nuestra postura y protegen nuestra espalda además son un soporte para los órganos internos y nos ayudan en nuestro día a día muy bien desde aquí alarga la pierna izquierda lleva la mano izquierda hacia la pierna izquierda o el bloque y alarga la mano derecha hacia el cielo primero busca tu alineamiento en trikonasana empieza a escanear tu cuerpo desde los pies hasta las caderas después lleva tu atención a los abdominales la palma derecha hacia la esterilla la izquierda la izquierda la soltamos del bloque y la encaramos con la derecha inhala uno exhala uno inhala dos exhala dos baja la mano derecha a la cadera la izquierda al bloque mirada abajo inhala sube muy bien muy bien volvemos al lado derecho a nuestro guerrero dos doblando la rodilla y ahora alargando los brazos el bloque lo podemos llevar cerca del pie mira hacia el frente y busca una respiración consciente en guerrero dos después después empieza a bajar el codo hacia el muslo o hacia tu bloque la mano derecha va hacia arriba y sigue con la palma mirando hacia el suelo te imaginas lo que viene verdad pues prepárate inhala aquí y al exhalar deja ir la mano derecha del bloque con la palma mirando hacia la izquierda alarga todo tu torso inhala uno exhala uno exhala uno inhala dos exhala dos venga uno más tú puedes inhala y exhala deja ir vuelve a subir y cambiamos al lado izquierdo buscamos el guerrero dos alargamos los brazos doblamos rodilla izquierda inhala profundo y exhala mano izquierda al bloque o a tu rodilla alarga el brazo derecho hacia arriba y hacia el suelo abre el pecho mira hacia el cielo y poco a poco deja ir el brazo izquierdo del bloque y alárgalo creando unas líneas paralelas entre los dos brazos inhala uno exhala uno inhala dos exhala dos y poco a poco baja muy bien ve a buscar la postura sobre los cuatro apoyos y para los siguientes ejercicios puedes hacerlos desde aquí con las rodillas en la esterilla o bien puedes elevar las rodillas y buscar la postura de la plancha vamos a bajar antebrazos y volver a subir una vez más y poco a poco baja rodillas siéntate sobre los talones y toma dos respiraciones aquí vuelve a la postura de los cuatro apoyos y lo mismo puedes hacerlo desde aquí o yendo a la postura de la plancha junta los pies junta talones y lleva los pies y los talones hacia el lado izquierdo buscando la plancha lateral en esta postura activamos los oblicuos y desde aquí abrimos el pecho y elevamos la mano derecha hacia arriba los pies están activos otra variación es con la pierna derecha adelante o bajando la rodilla izquierda y alargando la pierna derecha escoge la que funcione para ti inhala uno exhala uno inhala dos exhala dos vuelve a la plancha y nos movemos hacia el otro lado sigue elevando caderas abre el pecho inhala uno exhala uno inhala dos exhala dos vuelve a la plancha baja rodillas siéntate sobre los talones baja la frente y respira en la postura del niño vuelve a la postura de los cuatro apoyos esta vez bajando los antebrazos recuerda que puedes hacer la postura desde aquí para hacer la variación lateral lleva el pie de la rodilla que se queda en la esterilla detrás y alarga la pierna si vas a elevar rodillas hazlo ahora junta los pies y lleva los talones hacia el lado izquierdo eleva caderas y eleva el brazo derecho inhala uno exhala uno exhala uno inhala dos exhala dos vuelve al centro y nos movemos hacia el lado contrario inhala uno exhala uno inhala dos exhala dos vuelve al centro baja rodillas busca la postura del niño y respira aquí inhalando por la nariz y exhalando inhalando de nuevo y exhala deja ir vuelve a la postura sobre los cuatro apoyos y esta vez siéntate sobre tus talones lleva las manos a las caderas y eleva las caderas de manera que queden justo encima de los talones vamos a practicar la postura del camello pero primero vamos a hacer alguna abdominal y ahora las manos hacia el frente de manera que una mire a la otra el torso está muy activo activa cuádriceps glúteos abdominales y desde aquí cuenta hasta 3 2 1 llevando tu peso hacia atrás inhala vuelve exhala hacia atrás inhala vuelve exhala hacia atrás inhala vuelve lleva las manos a las caderas y los pulgares por detrás tuyo a las lumbares desde aquí mantén las caderas como están y al inhalar abre el pecho imagínate que tienes una luz en el pecho y la luz quiere enfocar el cielo puedes llevar la barbilla hacia el pecho o dejar caer la cabeza hacia atrás inhala sube y exhala siéntate sobre los talones respira aquí y vamos a volver a practicar la postura del camello la zona abdominal también va bien estirarla nos pasamos el día realmente así estirando la espalda y encogiendo la barriga en la postura del camello estamos abriendo buscamos que haya una línea desde nuestras caderas hasta nuestras rodillas y la mantenemos aquí pulgares a las lumbares a la cadera inhala abre pecho y lleva la luz del pecho hacia el cielo respira aquí en el camello y sobre todo intenta no dañarte a ti mismo inhala sube y exhala deja ir sigue llevando la atención a la respiración lleva las manos hacia el frente los pies hacia un lado y alarga hacia Dandasana vamos a buscar sentarnos en los isquiones colocar las manos a los lados de las caderas y apretar contra el suelo para alargar la columna los pies están activos los músculos de las piernas también las caderas se flexionan y desde aquí inhala eleva los brazos hacia arriba y exhala para buscar Uttanasana inhala abre pecho exhala dobla codos y flexión hacia adelante inhala larga exhala deja ir inhala larga y exhala relaja inhala larga exhala vuelve a subir poco a poco busca Dandasana otra vez alarga la espalda inhala eleva los brazos hacia arriba y exhala lleva las manos hacia el pie derecho la mano izquierda va a ir al exterior del pie aquí puedes usar un cinturón si lo necesitas la mano derecha se suelta y busca la cadera inhala eleva el pie y exhala lleva tu peso hacia detrás alarga la mano derecha y busca una línea de mano a mano aquí puedes empezar a buscar un equilibrio elevando el pie izquierdo y exhala baja inhala eleva los brazos hacia arriba y exhala lleva las manos hacia el pie izquierdo la mano derecha va por fuera del pie la mano izquierda va hacia la cadera inhala eleva el pie izquierdo alarga el brazo izquierdo y busca esa línea de mano a mano después poco a poco empieza a llevar tu peso hacia detrás basculando y elevando el pie derecho buscando tu equilibrio activando abdominales exhala y poco a poco deja ir lleva las manos a los lados de las caderas y dobla rodillas coloca los pulgares en las caderas y crea espacio para acercar muslos y abdomen lleva las manos por debajo de las rodillas acerca más tus cuadriceps a tu abdomen mantén la espalda larga y desde aquí eleva las espinillas postura de la barca inhala uno y exhala uno inhala dos exhala dos inhala tres exhala tres exhala tres baja los pies abrázate lleva la frente hacia las rodillas y céntrate en tu respiración sin escuchar ningún sonido externo ni ningún sonido interno poco a poco deja ir alarga la espalda eleva las espinillas y esta vez puedes dejar las manos debajo de las rodillas o alargar los brazos inhala uno exhala uno inhala dos exhala dos inhala tres y exhala tres deja ir coloca las manos por detrás tuyo con los deditos mirando al frente los talones están más o menos debajo de las rodillas o un poco más hacia adelante y desde aquí inhala y eleva caderas puedes llevar la barbilla hacia el pecho o dejar caer la cabeza hacia detrás sigue elevando las caderas de manera que estén en línea con tus hombros y con tus rodillas y exhala ve bajando esta vez busca que haya espacio entre tus manos abre las manos un poco más que los dedos sobresalgan un poco de la esterilla inhala eleva caderas deja ir la cabeza respira aquí y al exhalar empieza a bajar las caderas y sin que toquen el suelo llévalas hacia detrás activa tu abdomen inhala eleva y exhala caderas hacia detrás sigue elevándolas inhala una vez más y exhala caderas hacia detrás nos sentamos bien hecho desde aquí lleva las caderas hacia el frente y baja sobre tu espalda y baja sobre tu espalda eleva las piernas y eleva los brazos empieza a llevar las piernas hacia delante y los brazos hacia detrás pero lleva tu atención sobre todo a las lumbares que no se despeguen inhala lleva las manos y los pies en direcciones opuestas exhala al centro inhala alarga exhala al centro inhala una vez más y exhala al centro abraza rodillas hacia ti muévete de lado a lado y poco a poco deja ir los pies coloca los pies separados a la anchura de las caderas deja ir las manos a la esterilla y al inhalar eleva caderas entrelaza las manos detrás de la espalda para buscar la postura del puente apretando bien con los pies y las manos empezamos dos respiraciones más y poco a poco deja ir puedes volver a repetir la postura del puente o atreverte con la rueda lleva las manos a la esterilla con los dedos mirando hacia ti inhala, eleva caderas y sigue elevando apretando con las manos y los pies estirando la zona abdominal buscando una contrapostura a la postura sentada la que pasamos mayor parte del día y exhala poco a poco ve bajando desde aquí lleva las rodillas hacia la nariz o hacia la frente coloca las manos por detrás de la espalda junta codos lo máximo posible y empieza a elevar los pies buscando la postura de la vela inhalando por la nariz y exhalando deja ir inhalando y exhalando buscando dejar nuestra mente libre de preocupaciones de emociones de recuerdos de modificaciones lleva las rodillas hacia la nariz hacia la frente y alarga los pies por detrás tuyo halasana puedes entrelazar las manos y llevarlas hacia la esterilla alarga las piernas en la postura del arado poco a poco vértebra a vértebra dobla rodillas y empieza a bajar alarga las piernas coloca las manos por debajo de los glúteos aprieta con las manos y antebrazos para elevar el pecho en la postura del pez puedes quedarte aquí o puedes seguirme en una variación un poco más avanzada que trabaja abdominales elevando las piernas de la esterilla llevando las manos juntas en dirección hacia las piernas y exhala deja ir deja que las piernas se separen que los dedos se mueven hacia los lados de la esterilla las palmas miran hacia arriba y dejamos que la respiración vuelva a su ritmo normal dejamos de contarla y controlarla y en cambio nos fijamos en nuestra mente imagina que estás estirado en un prado y estás mirando al cielo ese cielo azul es tu mente pero de repente empiezan a aparecer nubes una nube blanca y densa como la nata una nube de esas alargadas y muy finitas una nube negra y esas nubes son pensamientos buenos malos neutros da igual son pensamientos y observa como tu mente deja pasar las nubes sin fijarse en ellas sin juzgarlas sin analizarlas y se queda simplemente con el cielo azul con el yo verdadero sin modificaciones yoga chitta britain y rodaja lleva las manos al abdomen empieza a traer movimiento a las manos y a los pies alarga los brazos por encima de la cabeza y estira desde las yemas de los dedos de las manos hasta las de los pies todo 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 tu cuerpo y luego empieza a traer rodillas hacia ti y los codos también y te giras sobre un lado te paras un momento aquí continúas con los ojos cerrados y usas las manos para subir lentamente buscas su casa una postura cómoda llevas las manos al abdomen sintiendo tu respiración manos al pecho sintiendo tu corazón y manos sobre la cara tapándotela sintiendo tu yo verdadero tu cielo azul tu yoga chita abriti niro deja luego junta las manos en ángel y mudra inhala aquí y llévalas hacia el frente en señal de gratitud namaste muchas gracias por compartir esta nueva práctica conmigo una práctica enfocada en trabajar el abdomen espero que la hayáis disfrutado y que sea útil para vuestro día a día nos vemos en el próximo vídeo y eso es todo amigos eso es